Y recomendarle a la gente que si queremos más espacios, debemos nosotros mismos de cuidarlos, de inculcarles el espacio que es para cada quien. Pues realmente es enseñar a nuestros hijos para que puedan cuidar en general todas las instalaciones. Pues realmente hay que cuidar los espacios que el gobierno nos está dando, darle el uso adecuado. Hay que enseñarles a los niños que las áreas hay para cada quien. La educación viene desde nosotros, desde las casas y enseñarles a nuestros hijos que los juegos exclusivos para niños especiales las hay. Bueno, ahí depende de los papás que les digan que esos juegos no se deben de subir. Ya depende de los papás y la educación que les digan. O sea, que les den para que sepan que esos juegos es para discapacitados nada más. Padres de familia exigen a la ciudadanía observar y enseñar respeto a los niños y fomentar la cultura no solo de inclusión, sino de respeto a las personas con discapacidad. Desde ayer se desató una ola de críticas a algunos padres que acudieron a la inauguración del parque de los poetas en el barrio de San Román, pues permitieron que los niños sin discapacidad hicieran mal uso de los juegos inclusivos, lo que los padres de familia en general encuentran reprobable, pues consideran que el tema es de respeto y correctas normas de conductas en los menores, pues el parque tiene espacio para todos y cada una de las necesidades de cada niño. Bien dicen que la educación viene de casa, inculcarla a nosotros, que así como ellos tienen un espacio, las personas con discapacidad también tienen esa obligación y ese derecho, inculcarles que cada persona tiene un espacio en este lugar. No es solamente por la cuestión del peso, sino que también este tipo de juegos están habilitados para que los niños puedan subir con las sillas de ruedas. Si otros niños vienen, así es, es respetar también el espacio que se creó específicamente para ellos y para sus necesidades. Yo digo, habiendo tantos otros juegos que nos pusieron, yo creo que es fomentar y enseñar a los niños, mira este espacio, tú te puedes subir en este juego porque tú no tienes ninguna discapacidad, no tienes ningún problema para poder subir. Las áreas están hechas especialmente para cada quien, exactamente. ¿Es un asunto de respeto? Sí, hay que respetar las áreas, las áreas se respetan, así como hay que respetarnos a nosotros y hay que respetar a las personas. Se suben unos, se suben otros, se suben otros, y así hasta que lo echan a perder. Con edición de Wilber Villagrana e imágenes de Omar Barrera para Telemar Noticias, Antonio Ramírez.